Hola a todos, gracias Nota por invitarme a compartir que me pareció súper buena tu idea. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué tremendas cosas estamos viviendo en México y el mundo entero? Todas las familias estamos preocupadas y angustiadas y a lo mejor con mucho temor ante algo que ni siquiera vemos, ante un virus que vino a atentar al mundo entero. Y bueno, yo sé que todos hemos pasado por momentos difíciles y yo les quiero compartir un verso de la Biblia que está bien sencillo, pero que en mis tiempos de mi vida complicada, que han sido muchos, me ha servido bastante. Y dice en Romanos 8.28, dice, porque para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Fíjate qué bonito dice en la Biblia Católica de Jerusalén, dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. O sea, todos aquellos que vamos a Dios, aunque estemos pasando por un momento súper complicado, Dios va a intervenir y va a hacer algo bueno. Eso es lo que quiero que Dios sepas, pero lo que yo te quiero compartir esta mañana. Todos podemos amar a Dios. Si yo me agarro preguntando, tú amas a Dios, yo creo que todo el momento por ciento me va a decir, yo sí amo a Dios. Pero aquí Jesús habla de que si tú le amas o yo le amo, tenemos que obedecerlo. Dice en Juan 14, dice, los que me aman obedecen mis mandamientos. Entonces, es una buena, una buena, un buen verso que te quiero sembrar en tu corazón para que tú obedezcas. Y no muy, muy lejos, con los diez mandamientos tenemos. Yo creo que si lo dice la Biblia es porque así es. Yo creo que obedecer a Dios es parte de lo más complicado del cristiano o de los que decimos seguir a Cristo. En la religión que sea, si tú sigues a Cristo, la obediencia es donde se congela el cliente, ¿verdad? Porque si dice no mientas, pues no mientas. Y si dice que no robes, pues no robemos. Y si dice que no tengas envidia, pues no la tengamos. O si dice que no adulteres y no andes por ahí de coscolino, pues no lo hagas. Si tú soltero dice que no forniques, pues no forniques. Entonces, el chiste del cristiano es en obediencia. Pero más cuando dice, Jesús dice, todo lo que tú hagas, todo por lo que estés pasando, yo voy a estar ahí contigo. Porque si tú me amas, yo te voy a estar ahí contigo. Y yo no puedo decir que lo amo si no lo obedezco. Yo te quiero invitar en este tiempo difícil de encierro, de meditación, de tiempos de oración. Porque las familias hemos estado haciendo cosas que en tu vida habías imaginado. Yo me estoy yendo a caminar. Tengo 50 años de no caminar. Y es un buen tiempo que yo tengo para reflexionar y para ponerme a cuentas con Dios y hablar con Dios. Yo te quiero invitar, de verdad, yo te quiero invitar con todo mi corazón, que te enamores de Jesús. Enamórate, porque conocer a Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y luego más adelante en Romanos dice, ¿quién me va a separar de Dios? A mí nada me va a separar de Dios. Nada me puede separar de Dios porque es el mejor estado en lo que yo me he encontrado en toda mi vida. Conocer a Jesucristo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque me da certeza, porque me da identidad, porque me da seguridad, porque me da paz. Porque aún en medio de estos tiempos, bien complicados, porque yo no sé qué vaya a pasar. Yo sé que lo que vaya a pasar va a ser para bien. Va a ser para bien mío y de mi familia, porque yo lo amo. Y no me quiero dar baños de pureza, no. Pero yo trato de no pecar. Yo trato de estar obedeciendo. Y es una cosa que te pones todos los días porque hoy pues me caes, ¿verdad? Pero yo trato porque yo estoy enamorada de Jesucristo. Yo quiero que tú también te enamores de Jesús. Hábrele tu corazón, hábrele tu vida. Ahora que estás en tiempos de poder hablar con él, dile, Señor, ni te conozco, no sé nada de ti, pero quiero. Y con esas palabras basta para que él venga a tu vida y cambie tu vida y tu destino por completo. Porque lo mejor siempre en Jesucristo está por venir. De verdad deseo que Dios te bendiga, que lo conozcas de una manera íntima, de una manera personal. Y yo te digo una cosa, vas a empezar en una aventura que nunca jamás te imaginaste tener. Que Dios los bendiga y muchas gracias, Natanael, por participar en esto. Bye. Saludos.